Y por la creciente que presenta el río Arauca se desbordó en el sector de La Payara, en el municipio de Arauca, Comité de Gestión del Riesgo Municipal confirmó varias familias damnificadas. Por las fuertes lluvias en la cordillera oriental y en el pie de monte araucano, el río Arauca ha subido sus niveles y en Arauca Capital ya se presentan algunas afectaciones. Ha estado arreciando las lluvias en el municipio de Arauca, en el departamento y más en el pie de monte, que es donde se han generado las crecientes que nos han estado haciendo desbordamientos en varias partes de nuestro municipio. El coordinador del Comité de Gestión del Riesgo y Desastre del municipio de Arauca confirmó el desbordamiento del río Arauca en la vereda La Payara y El Torno. Ha estado habiendo un desbordamiento del río en el sector de La Payara, entre El Torno y La Payara, ya que fue este sector que hizo falta por unos metros de realce, el cual está planificado en un próximo proyecto que tiene la gobernación para trabajar en este sector. El funcionario manifestó que los trabajos que se realizaron en la curva de Mota han protegido a la comunidad del río Arauca. Los trabajos que se hicieron han dado muy buenos resultados, sin desconocer que aguas arriba de juntos sitios hay un riesgo por el desbarrancamiento sobre esos sectores, los cuales también están en el proyecto de la gobernación para asegurar estas orillas y que se pueda evitar y de una vez por todas hacer el aseguramiento de por lo menos estas tres veredas que no tengan problemas. Gracias a Dios, hasta el momento no hemos tenido desbordamientos por ese sector, no han habido daños, lo que significa que las obras que por lo menos están hechas están aseguradas. Hasta el momento el reporte que se tiene es que ya existen algunas familias damnificadas por el invierno en el municipio capital. Tenemos varias afectaciones damnificadas en lo que es la isla de Huaculio, todos los santos, el Sinaí, el final, sectores donde hay nueva población asentada como es la estrella y el sector Italia. Entonces son esos sectores que aún ni siquiera tenemos el dato exacto de familias hasta que no se haga la investigación casa por casa en esos sectores, saber quiénes son los que realmente viven allí, que tienen pérdidas agropecuarias y así tener el censo real sobre por lo menos estos dos sectores que son los que tengo que decir, se desconoce exactamente uno porque no estaban registrados y tampoco se tenía un buen conocimiento de cuántas familias hay realmente en dichos sectores. Los habitantes de los sectores aledaños del río no deben construir su vivienda en partes que son de riesgos. En el nuevo Plan de Desarrollo Nacional lo que busca es que la comunidad, toda la población aprenda a ser resiliente. ¿Cuál sería mi recomendación para todas estas familias de estas veredas? Hombre, construyan sus casas o hagan sus casas en lo alto, casas palafíticas. Es una forma de poder tener seguridad de sus viviendas, de poder garantizar de que por lo menos van a estar en una casa segura en lo alto. Entonces están resignados a estar en estos sitios, pues sencillamente esa es una de las formas. Los organismos de socorro siguen realizando recorrido por el río Arauca para verificar que este afluente no se haya desbordado en otros sectores. ¡Gracias!